Es un honor para mí decirle en nombre y representación de mi grupo parlamentario que no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a este gran disparate y a esta planificada destrucción de nuestra soberanía, de nuestra economía y del orden social, moral y político que es la Agenda 2030. No es de extrañar que quien pasa de un piso en Vallecas a una mansión en Galapagar se abrace a las élites de Davos y del Foro Económico Mundial. Voy a citar literalmente parte de la presentación de la Agenda para 2030. Dice así, proyecto mundial para asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz dentro de… Atención, un concepto más amplio de libertad. ¿Cómo que un concepto más amplio de libertad, señor Iglesias? El concepto de libertad está muy claro. ¿Quiere que se lo recuerde? Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En realidad, la capacidad para elegir bien, porque si se elige mal o si se elige mentir o se elige hacer políticas en contra de España o de los españoles, uno no puede ser libre. ¿Podría explicarme cómo se amplía la libertad de los españoles en la Agenda 2030? Porque a nosotros nos parece que más que ampliarla, lo que hace es reducirla. De hecho, ustedes, desde el CNI, han creado un observatorio para perseguir a quien no comulgue con las tesis del globalismo o de la Agenda 2030. Observatorio Elisa se llama. Observatorio que afirma que el que tenga una opinión contraria o ponga en duda las tesis del globalismo erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a las instituciones democráticas. Pues mire usted, señor Iglesias, lo que erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a la democracia, es esta agenda, porque quiere quitarle a los españoles la capacidad de decidir el destino de su nación, entregando el poder a las agencias de la ONU, a las grandes multinacionales y a sus ONGs. Mire, no le hacía falta a usted crear un observatorio para perseguir a quienes pensamos diferente. Ya se lo voy a decir yo. Aquí tiene a tres. Hay 49 más en el Congreso, cuatro millones de personas que nos avalan y bien sabe usted que en este momento algunos millones más que queremos hacernos dueños de nuestro destino y de nuestra historia. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a detener a todos o nos va a ilegalizar? Porque lo que es ilegítimo es que la ONU, que nadie vota a sus delegados, pretenda convertirse en el Parlamento del mundo, marcando a los países todos y cada uno de los aspectos sociales, económicos y ambientales, y que todos ustedes acepten sin más. Lo que es ilegítimo es que esta agenda, que no fue sometida a referéndum en uno solo de los 193 países ni se dio a conocer en ninguna campaña electoral, se coloque ahora en el eje central de las políticas del Gobierno de España y sea, según dicen ustedes, prioridad absoluta. Es su prioridad porque es el instrumento que ustedes utilizan para imponerse, como los tiranos que son, al pueblo español. Porque lo que ataca al pluralismo, a las instituciones democráticas, es pretender, como abiertamente pretende esta agenda, someter la legislación, la economía y el desarrollo de las distintas naciones a su criterio y, además, comprometer a los países no solo a obedecerla, sino también a financiarla. El resultado de las políticas de la Agenda 2030, que nos engaña anunciando el fin del hambre, la pobreza o la contaminación, es una Cuba sin derechos humanos ni libertad. Es una Venezuela que era un país rico antes de abrazarse a la agenda globalista y que ahora se muere de hambre. O es una China que es el mayor contaminante del planeta. ¿Dónde está en la Agenda 2030 la defensa de nuestro sector agrario frente a la competencia ilegal de la producción agrícola extranjera? ¿Dónde está en la Agenda 2030 la promoción de nuestra cultura? ¿Dónde se promociona nuestra artesanía? ¿Dónde está la promoción de la historia de España? ¿Dónde está en la agenda la recuperación del potencial industrial nacional? ¿Dónde está en esa agenda la soberanía energética de España? Se lo voy a decir yo. No está en ningún sitio, porque esta agenda se ha redactado con la finalidad de producir la mayor transferencia coactiva y forzosa de recursos de las clases medias y trabajadoras españolas en favor de las grandes multinacionales globalistas. Esta agenda es una ruina y una cesión manifiesta de soberanía que lo que de verdad pretende es el control absoluto sobre el individuo y sobre el planeta. Señor Iglesias, yo hoy me voy a conformar con que usted simplemente me responda a una pregunta. ¿Garantiza el Gobierno de España la propiedad privada, el derecho de opinión, la libertad ideológica y religiosa, la soberanía popular y unas futuras elecciones libres? Sí o no, porque siento decirle que a estas alturas y con este panfleto como guía somos muchos millones de españoles los que lo dudamos. Frente a su Agenda 2030, España. ¡Garantiza el Gobierno de España! 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 ¡Garantiza el Gobierno de España!